El accidente sucedió, yo gané a... Suave, reducir la velocidad como puede ser la señal de tránsito, reductor de velocidad. Él ya estaba camino a mitad del puente y el contrario venía a una velocidad muy exagerada, ¿me entiendes? No le dio tiempo cuando se parece que se asultó. Yo puse reversa como pude, como iba a una velocidad baja, vené, me dio tiempo poner reversa. Venía dando reversa rápido y él como quiera perdió el control y se retrayó. Entonces, tú ya estuvieras en el mar, él venía muy rápido. De hecho, él venía muy rápido bajando. O sea, no hubo ningún medido ni nada. No, gracias a Dios, hasta el momento todo bien.